de la primera parte. Otra vez el ejecutante es Leonardo Fernández. Van al área Fox y Nicolás Olivera. Y el último que la toca es el número tres. Así lo decidió Fedorzuk. El gol del zaguero de Fénix para abrir el marcador en el minuto 45 cuando se terminaba la primera parte allí. Olivera le quedó a Barbosa. Devolviendo a Alejandro Villoldo. Corta en la mitad de la cancha el Tito Ferro. El envío de Ferro. A Bascal. Se viene Fénix. El toque al medio. Gol. Olivera gol. 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 De Fénix. Nicolás Olivera. Y estamos para los lujitos. Desde anoche estamos para este tipo de jugadas. Una definición de taco. Ayer teníamos el centro de Rabona por esta pantalla de Luis Suárez. La aparición sorpresiva de este futbolista por este sector. Por izquierda para la llegada a fondo de Abascal. La habilitación para el lateral izquierdo. Observen la jugada cómo se da por parte de Fénix. Lleva a pegar masola bien el centro pasado. El segundo palo no se habla. O Blascoo. Gol, 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 Nicolás Olivera Moreira apareció el trece, con los botines amarillos para terminar de encandilar al uno, da la orden el árbitro, llega Ademar Martínez al centro, el cabezazo de Olivera, gol, 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 gol de Villa Teresa, Nicolás Olivera el zaguero, alto, alto y más alto todavía. ...parte al de Baucar Batista, viene el toque corto atrás, el centro que vino, pelota sobre el área va Batista, gol, ahí de Pejera viene el tiro libre, carrera del número cuarenta, tocó Fernández para Cantera, el disparo, gol, gol. ...para Santa Ana y ahora viene para el hombre de Piriápolis, para Ramos, de Ramos para Olivera, pierna zurda de Olivera mandando para Cantera. Más o menos en altura sigue igual porque bueno tiene de plaza la referencia de un grande, no en el área. Domina Tealde, devuelve para Nicolás Olivera, espera Sebastián González. ...los suplentes del Deportivo Maldonado. ...saliendo entonces Olivera, Olivera con el pelotazo, la pelota larga hacia Zabal. ...tocando la pelota de la zona central y guarda de esta. Olivera, Olivera tocando otra vez para Maldonado. ...los gritos ahora son de Rubén Paz. ...alvarez que va a la marca, pelota larga, atención, va a controlar Raza Pagano, se abre por acá Olivera, recibe el 27, lo apuran. ...levanta Olivera, va Muniz, generoso Muniz, va a la borda. Ramírez con la pelota, choca aquí ante Salinas a Ramírez. Colaboró primero el defensor Olivera, que bien cambió de costado. ...acuña. Ya la descargó Nicolás Olivera. Un cambio para Taján. La baja de cabeza con Nicolás Olivera. ...el envío de Olivera. ...el envío de Olivera. ...juega atrás, viene para Olivera, pide Esquetino. Pide y recibe a Argachá. Esquetino. Nicolás Olivera, de pierna zurda, la cambia toda para Pérez, que la baja de primera para Breno. Maciá. Se viene... ...plaza Colonia. ...Olivera al suelo para marcar. ...la juega mal, roba Couto. Abreo para Rodríguez, cerca, Vecino. ...lejos Vergesio, va para Vergesio. ...sigue Álvarez. La pelota para Lozano. Lo tramo en el número 6. Un buen corte de Nicolás Olivera. 1 con 15 ya en zona de adición. Primera de Lórez. Avanza Lórez. Mira Lórez. Tocó a 3 hasta el fondo. 3 hasta el fondo. Rebote. Córner. Córner. Bueno, Flores entregando a Lozano. Centro que también ha dando. En Olivera. Apoyó. Pique. ¡Ah! El juego va a la derecha. Atención izquierda. ¿Pique? ¿Qué querés? A Marte les corte, eh. Lórez en el tiro de esquina. Va a caer la pelota sobre el segundo palo. Ahí. Se la llevaban y cuando pire se tira. ¿Qué es lo que se pide? A ver. En primera instancia. Si pega ahí en una mano es el jugador de River. Y ahí es el jugador de River en el que se tira con la cabeza y se va. Ahí está otra vez. Centro de la derecha. Cae entre los dos agueros centrales. Y la intención de Olivera es todo pelota. Y toca solo la pelota, eh. Para mí está perfecto. Tendrá actividad internacional entre semana. Pase largo. Llega el cierre. Nicolás Olivera. En busca del balón. Monti. Al área. Vergencio. A Rodríguez. Pero qué bien. Justito, señoras y señores. El quite de Olivera. ¡Vale, güero! Quiere escapar. Vaya la tocando de vuelta ahora. Comedan que sabe. Inciende velocidad. Marca arrojándose firme en el fondo. Quitando la pelota a Nicolás Olivera. Federico Acuña que saca muy bien para el juvenil Ortiz. Mete para Ruiz Díaz. Arranca Ruiz Díaz. Arrojando se termina dando la pelota por Viña. Esta posición. Aquí viene el remate al arco. Insiste Sol de América. Viene el tiro de Clark. Marcó Olivera. Con los jugadores. Pero es cuestión de volver a insistir y volver a probar. Ataca el equipo. Tanzarín se viene Otasú. Que pasó a mudar como volante. Pensé que claro iba a subir. Lo sentido Villanueva. Por el centro derecho. Por el medio. El Pichierves. Presiona Santaní. Paniagua. Franco Costa. Le comió el esférico. Y gana bien Olivera. Olivera para... Saque de arco. No va. Se adelanta muy bien Olivera. Amier. Buen partido del central uruguayo. Dos horas. River con Olimpia. Marca Olivera. Olivera aquí. La zafa. Juega bien. La penalti para Ramírez. Es quien llega. Arzamendia. La metió de vuelta en la zona caliente. Arzamendia con este centro. Rechazó Nicolás Olivera. Ataca Cerro que quiere el tercero. Obáez corre. Obáez le gana la posición a Olivera. Olivera traba. Obáez protege. Olivera se quedó con el balón. Su ataque con Onejo y la tucha de Ribeiro. Llegar por el medio no es esa. Viñagra te pilla para Ruiz Díaz. Va a llegar primero Olivera. Con buen gesto técnico termina. Cingar por bajo. La pelota para Silva. Entro Silva. Está en el área. Silva, Silva y el centro. Horrero. El vio en Olivera. Le pega a Güell y va al centro. Roque baja. Rechaza a Olivera esa pelota. Y la va a pelear. El jugador corporativamente. Y eso ocurrió también en esta maniobra. Intenta Roque pero corrupto. De la zona de Olivera. A Toledo. Decía el 2 de mayo completa. Libertad multinacional. Esta jornada 19. Alonso y la salida. Andés. Quiere filtrar la pelota por el medio. Pero hay marca de Nicola Ibera. Voy a para Pista. Aquí está Isidro. Viene Viera. Va a ganar Viera. Trabó muy bien. Se viene Viera. El paso al medio. Y Olivera termina sacando por línea final. Danilo le puede pegar. Cruzado. Sigue Danilo. Danilo con la pelota ahora para Viera. Viera y el centro. De cabeza Olivera. El córner. Va Rodríguez. Se quita uno de cima. Se quita dos. Pierde la pelota. Buena anticipo Olivera. Y atención que puede armar la contra para el equipo paraguayo. Filtra para Toledo. Lindio Fernández. Ahora le queda Matías Acuña. Y Coto corre en la última zona. Balón para Pablo López. Se viene el 19. De atrás lo persigue Roberto Fernández. Y se mandó. Abierto Pelistri. Va para Pelistri. El centro al área. Llega Chisco. Saca justo a tiempo otra vez. El pase para Leandro Sosa. La deja para Lofreda. Se viene Mauricio. El centro para Ayes. Rodríguez. Buen anticipo de Olivera. Pérez. Lofreda que quedaba enganchado en el ataque. Presionó y ganó. Centro de Lofreda. Y otra vez. Se la vuelve a ganar Nicolás Olivera. La maneja el bolso. 15. Dígame. Que no encaró el arco. Que no fue al arco. Y también los goles que tiene Bergencio. Linda pelota Bergencio justamente. La palo de espalda. Gira. Revinta. Olivera. Juego para Rodríguez. Larga para Bergencio. Lo marcan a Bergencio. Lejos. Bien lejos la saca el número 3. Olinera. 1 a 0. Gol de Bergencio. Olivera lucha contra Bergencio. La aguanta el argentino. Toca a la derecha. Marca Olivera. Es de noción. 3, 4, 3, 4, 2, 3. 2, 2, 3. 2, 5. 57. 2, 5. Que la ruese la dzieca la toma. Sal, va. Ven mal. en corto, Fede Ramos para Nicolini Nicolini el segundo palo, cabezazo derecha todo, Maldonado se mantiene en zona de ataque el centro cabezazo afuera de Oliveira Lamardo Ferreira corte de Oliveira y toque de Victorino para González, centro de González la sacó Nicolás Oliveira va a buscar el empate en esta, defiende todo el depo, la victoria 2 a 1 para Borá va Dorrego con el centro pelota arriba, saca de cabeza Oliveira con buena presión levanta Herrera de arriba con todo sacando esa pelota, Nicolás Oliveira iba a salir por afuera, por detrás del arco pero se quedó bien el córner cabezazo, Thompson cuando logró cabecear Nicolás Oliveira barramos, córner que viene el envío, la pelota por encima de la horizontal, afuera el estadio Domingo Burgueño Miguel centro que viene arriba, saca Oliveira había su culini de espaldas al arco Alan Rodríguez centro a la media luna devuelve de cabeza a Oliveira pelotazo de derecha Oliveira de arriba tocando la pelota otra vez con Alejandro González habilitado aparece la Quintana centro del once el córner el ojito Rodríguez de Rodríguez para Oliveira Hospital Eche buscando a Nicolás González terminaba ganando Oliveira con dos a cero ojo a la falta centro de Ramírez al corazón del área la peinó Oliveira se viene el centro de Aquino cabezazo de Oliveira al rebote va de la coronel coronel de vuelta para Armoa gana la punta va a meter el centro arriba y el zaguero Oliveira tiro libre para San Lorenzo viene el centro arriba la pelota el primer poste va defendiendo Oliveira rebote para Paredes despegue Areco centro del debutante saca Oliveira de cabeza busca de vuelta Areco desde la izquierda al centro Lugo golpe de cabeza defensivo de Oliveira le queda otra vez a Lugo la quiere Chávez controla de pecho saca el churdazo aparece Oliveira en el despegue de cabeza se viene el centro de Godoy pelota al área despegue de Oliveira por Filencio Piedo vino el centro al área rechaza Oliveira le va a pegar Riu de esta 10% para Maxineano Oliveira le dio el centro a la letra y lo hicimos Nicolás Oliveira por el medio Acuña por el medio Portillo viene el tiro libre pelota cerrada sacó con lo justo Oliveira viene el saque de esquina Luis el Beto de la Cruz levanta al centro Oliveira con golpe de cabeza termina sacando y de esta manera más chances para los centros delanteros el centro del Beto de la Cruz la marca del defensor uruguayo Oliveira viene el primer poste golpe de cabeza defensivo de Oliveira viene el envío de Rojas bien tirado saca la defensa Oliveira quedó ahí nomás le pegaron bajo y de Lores va para el Nacho pasó bien el Nacho al área ojo con esto saca Oliveira García que busca el fondo llega al fondo levantó al medio la saca justo mirá vamos a arganchar pero notable antes Oliveira arriba peitones intentando una falta que no existe viene largo el pelotazo va a cubrir bustos y sale Oliveira Moreira le queda malita a la derecha para que ya la tenga catalán quiere picar catalán ante la marca de Martínez picó y la metió adentro pero cortaba Oliveira Moreira antes el único que ha visto el cartón amarillo Pampa pelotazo largo va a quedar para que corte Oliveira Moreira Rodríguez se viene por derecha por el medio va Cócaro sigue Rodríguez cambió de pierna ahí aparece Nicolás Oliveira que solo Oliveira que solo Oliveira viene para liquidarlo Oliveira 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 tiró sacó sobre la raya Oliveira el rebote para debajo militado Pereira lo espera Santana Pereira al medio no llegó nadie para conectar le sacó Oliveira Riveros en loco Pérez por el medio también está Sassassi Riveros 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 en loco Pérez tira en la raya en la raya salvo en la raya salvo un defensor Riveros